El tema del fenómeno OVNI se incrementa a partir de las primeras detonaciones atómicas en los Estados Unidos y empezaron la historia de los primeros contactados, es decir, de seres extraterrestres que viven en algún otro planeta que vieron que había algo, alguna energía que estaba emanando de la Tierra. Mi pregunta es, ¿antes había ocurrido algo así? ¿Antes había pasado así? ¿Por qué ahora le ponemos tanta información, Johan? Claro, lo tenemos porque es una audiencia, como tú bien lo mencionaste, bajo juramento, por lo tanto no pueden mentir y si llegaran a mentir inmediatamente serían apresados y durante un buen tiempo. Ahora, esto tuvo una repercusión mediática muy importante que nos ayuda a entender de que realmente Estados Unidos tiene los cuerpos y tiene a los objetos. Ya no estamos especulando de si vienen o no vienen, no, ahí está. Entonces, ahora lo más importante de estas declaraciones es de que por primera vez y públicamente se está reconociendo que Estados Unidos lo tiene. Ok, ¿qué opinan? Pues, Fepo, la parte de lo que estaba hablando justamente del tema de extraterrestres, David Grouch hace la referencia a que no se deben de referir a ellos como extraterrestres porque el término amplio es no humano. A mí me parece muy interesante en el término de la investigación del fenómeno no humano o extraterrestre que también está en esta parte. Estos seres han intentado desde hace muchísimo tiempo comunicarse con nosotros para darnos una idea en específico. Nosotros creemos que somos terrícolas, terrestres, porque creemos que esto, la piel, la carne, los huesos, es lo que somos nosotros y no es cierto. Lo que somos nosotros es un espíritu consciente que no forzosamente tiene que haber nacido en el planeta Tierra. Lo que quiere decir que en cualquier momento una de estas entidades pudiera reconocernos a nosotros y es parte de la razón por la que a veces existen estos contactos. ¿Esto tendría un poco que ver con los pleyadianos que dicen que hay gente que viene de las pleyades o almas que vienen de las pleyades, de este grupo de estrellas y que ya viven entre nosotros pero que nosotros no lo sabemos? ¿Alguien quiere responder eso? Sí, yo. Hay personas que están extraterrestres, vamos a decir, que están viviendo aquí, que vienen de otro lugar del cosmos como pleyades, pero también hay encarnados que son esto que tú mencionas, extraterrestres que han tenido una experiencia desde bebés y que han ido creciendo y que después en la madurez descubren que tienen una experiencia que se duplica, una experiencia en pleyades y que ahora viven aquí. Lo mismo con ángeles, también hay entidades encarnadas de una variedad del cosmos impresionante. Entonces, bueno, quería sumar eso al respecto. A ver, está bien interesante lo que acaban de decir porque todos, bueno, creo yo que todos los siete están de acuerdo con esto. Ojo, está muy interesante. Me voy a ir un poquito antes a la base del video porque esto ya lo empiezo a ver mucho más profundo. Pero la base que estoy viendo ahorita es, ¿por qué ahorita? O sea, ¿por qué en este momento? Sí, adelante. Hay una parte importante en señalar que Estados Unidos ha dado un paso hacia adelante a medias. Tenemos que tener en cuenta que solo se han centrado en la parte física del fenómeno. Naves recuperadas, restos biológicos, no humanos recuperados. ¿Por qué? Porque le interesa a Estados Unidos principalmente la tecnología inversa. Poder ellos hacer armamento e incluso aeronaves sacadas de esa tecnología desconocida. De hecho, desde el año 2007 es pública una patente del gobierno de Estados Unidos de una nave híbrida, triangular, que puede viajar tanto bajo el agua como, bueno, pues en el espacio exterior o en nuestra atmósfera. Ellos ya vienen trabajando esa parte. Fíjate que ahora que vi la película de Oppenheimer, ahorita voy contigo, micro, André. Ahorita que vi la película de Oppenheimer y vi que era en el año 42, 43, y estaban inventando la bomba atómica, dices, ¿qué hay hoy? ¿Qué hay hoy casi 100 años después de eso? Y que no lo sabemos. Que no sabemos. O sea, ¿por qué? Claro, ¿por qué se evita tanto una física tercera guerra mundial? Porque claro, no sé si todo el mundo, pero por lo menos hay 6 o 7 países que tienen lo necesario para destruir el planeta entero, ¿no? ¿Qué hay que han avanzado? Y yo entendí ya en el programa pasado eso, ¿no? Decía, ¿por qué los gobiernos tapan tanto el asunto de los ovnis? Y me explicaban aquí los expertos, estaba Jaime Maussan, estaban varias personas, y me decían, por la guerra armamentista, ¿no? Mira, Jordi, es que hay que recordar que el tema del fenómeno ovni se incrementa a partir de las primeras detonaciones atómicas en los Estados Unidos, y empezaron la historia de los primeros contactados, es decir, de seres extraterrestres que viven en algún otro planeta, que vieron que había algo, alguna energía que estaba emanando de la Tierra, y al momento que se detonan, vienen y empieza la gran casuística del contactismo, donde aseguraban, no jueguen con ese tipo de energía, porque puede ser contraproducente para la especie humana, para todo el planeta. Carlos, ¿ibas a mencionar algo? Sí, abonar un poquito a la pregunta que se hizo hace unos minutos, hay que recordar que Estados Unidos ahorita está políticamente muy dividido, económicamente tampoco está en la mejora de las condiciones. Entonces, a diferencia de otras ocasiones, lo que hoy está sucediendo es que los representantes y los senadores, que son básicamente la gente que da los dineros para los presupuestos, son quienes están empujando este tema. Antes no. Entonces, ellos son representantes, senadores, los que están impulsando la desclasificación, que el Pentágono entregue la información, los documentos. ¿Y por qué se centran tanto en los objetos? Porque, en última instancia, tanto científicos como académicos lo que buscan siempre es evidencias materiales. Porque, a partir de ahí, como decía Johanna, pues es que el Congreso suelta el dinero. Tangible, ¿no? Claro. ¿Y por qué estamos tan tranquilos? O sea, ya el Pentágono sacó las grabaciones de los pilotos. Ya ahora este exmilitar hace su declaración y de repente veo a todo el mundo como que, ah, sí, qué chingón, ah, entonces es un hecho, órale, qué padre. Y hasta en los memes son las bromas de, bienvenidos, pásale, viene, este es el table, este es el caos, pásale, mire, aquí va, bajarle. La venta de ovnis usados, ¿no has visto eso? No. Buenísimo. O sea, vendo ovnis segunda mano, tiene dos tallones. No, con poli sale, ¿no? Pero con poli sale, baratos, son los dos millones de dólares. Con agua caliente. Buenísimo. O sea, sí ha hecho mucho humor. Yo creo que lo hemos tomado así porque, como dijimos hace rato y observando la perspectiva de la conciencia, o sea, no nada más materialista, sino la conciencia, si la mayoría de los que estamos aquí somos conciencias, que estamos en este bocho humano, pero el piloto, el que está dentro, no es de aquí, venimos de otras partes. Como que nos lo tomamos natural. Ah, sí, claro. Nosotros somos aquellos a los que estamos esperando. Ok, y entonces, bueno, la gente estamos también tranquilos, creo yo, porque, no sé, si tú me preguntabas, ¿estás tranquilo? Y yo diría, pues sí, no me han contactado. No creo que me contacten ya mis 51 años. Ya soy un modelo, digamos que golpeadón. No, luego pienso, además, si nunca pasó nada antes, si no nos hicieron nada antes, como por qué nos harían algo ahora. ¿A qué vienen, Fepo? Porque por ahí oía hasta la canción de Llegaron Bailando Cha Cha Cha. O sea, ¿es real eso o no? Yo no he escuchado Cha 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 nada, ya hace mucho. En realidad, hay muchísima información del por qué vienen estas razas que son de distintas formas, no cuerpos, hay algunas que no poseen una parte material, es totalmente espiritual. Es muy complejo porque la información no proviene directamente de estos seres, sino de personas, seres humanos, que con sus creencias y su ideología traducen el mensaje de un ser que de principio pues no está conviviendo en esta sociedad. Entonces, ese mensaje es muy distinto. Está el caso a mi chicha, donde dicen, sí, vienen con amor, cariño, seres de seis metros, de un metro, con un solo ojo, otros que parecen humanos, y de repente descubren que hay otra raza que quieren absolutamente lo contrario. O sea, si hay malos, si hubo una guerra, si hay personas del espacio que tienen un plan distinto del que se nos ha dicho en esta parte de la investigación. No debemos de romantizar la información que está trabajando el gobierno de los Estados Unidos. Como bien lo comentaban, el gobierno de los Estados Unidos lleva casi 100 años mintiéndonos. Hoy nos ponen una persona que bajo juramento comienza a hablar, pero él está hablando en contra de ese gobierno de los Estados Unidos. Y estamos permitiendo nuevamente, después de que ya tuvieron la patente del espacio y nos dicen cómo es el espacio y cómo se debe de llegar a la luna, Marte, etcétera. Ahora, Estados Unidos quiere tener la patente de decirnos cómo vamos a contactar con estas razas de seres extraterrestres desde el punto material, qué es lo que les interesa. La parte espiritual es donde un ser humano, el que sea en este planeta, hoy puede tener un contacto con estos seres. Por supuesto, ellos no quieren que te enteres de eso. Y debemos de tener mucho cuidado para analizar las palabras de las personas y de dónde vienen. Hola, amigos de YouTube de Unicable. Oigan, saben que suscríbanse porque vamos a tener unas cosas increíbles aquí. Vamos a tener material exclusivo, pues contenido exclusivo en digital para todo, todo, todo lo que sucede aquí tras bambalinas, lo que no han visto, lo que no se ve, pero evidentemente suscrito aquí en el canal de Unicable lo vas a tener. Así es que bueno, material exclusivo, suscríbete, activa la campanita ya. Unicable YouTube.